Hoy están aquí para conocer la obra Steve Waters, Aguas Tranquilas. Esta es una historia narrada en términos de ensayo sobre la identidad, sobre las vidas suplantadas, sobre lo que quisimos ser y nunca fuimos. Se trata de una obra de arte. La obra de arte está dirigida por un pintor y escritor, Alfonso Doncel, y en su creación participa un amplio grupo de artistas y creativos. Todo ello ha sido posible gracias a la figura de Alfonso Doncel, que ha sido el creativo exigente, que ha permitido y que ha exigido además, pues que los demás no intervinieran de alguna manera y a nuestro modo. Simplemente creando o proporcionando la posibilidad de que esa emoción se transmitiera a través de la manera que nosotros podíamos llegar a transmitirla. De ahí que hoy en esta exposición que pueden contemplar se pueden ver tantas disciplinas, lo que es el dibujo, la fotografía, la acuarela, las instalaciones y por supuesto la cultura. Pero también está una manera de proyección, una proyección virtual de una realidad que va mucho más allá, como es la música y evidentemente también el videoarte. Es una exposición que cumple con las líneas estratégicas que tiene la Diputación de Badajoz y el área de estructura. Es decir, empezó la legislatura, nosotros marcamos dos objetivos claros y dos líneas claras. Una, el apoyo a los intérpretes, es decir, artistas que no exponen habitualmente, que no tienen esa capacidad y les cedemos un espacio para que puedan tener un inicio de una carrera profesional que esperamos siempre que sea futura. Y por otro, el apoyo a creadores consagrados, en el caso que nos ocupa. Creadores que aunque son consagrados nos presentan nuevos proyectos, presentan proyectos que muestran su evolución, la evolución de su carrera profesional y que culminan un trabajo tan interesante como el que tenemos aquí ahora mismo. Y además la exposición tiene tres puntos claves que para mí son importantes. Primero, la firma, la firma de quien la presenta y del equipo que lo representa y el equipo que ha trabajado para tenerla, evidentemente, expuesta. Segundo, la historia. Tiene una historia que contar, evidentemente. Esa historia es maravillosa, que a mí me pareció estupenda. Y por último, cómo lo cuenta. Esta es la magnífica exposición, que ha una pintura, escultura, sonido, luz, etc. Y que hace que haya un entorno maravilloso que nos encante y que nos agradezca estar aquí en este momento.